Servicios de Salud de Morelos, a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, invita a la población y en específico a las y los adolescentes a sumarse a la conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que se celebra el día 26 de septiembre. Es importante destacar que las actividades conmemorativas con este grupo etario en el Estado se estarán llevando a cabo del 27 de septiembre y hasta el 8 de octubre. Se realizarán actividades dirigidas primordialmente a promotores juveniles voluntarios, que serán vía digital con elaboración de algunos videos en plataformas digitales, conferencias virtuales dirigidas a adolescentes y padres y madres de familia, que estarán focalizadas en temas de violencia, aborto seguro y salud sexual y reproductiva, así como ferias de salud digitales y promoción y difusión de los 50 servicios amigables que tenemos en todo el Estado y por esta misma vía. En aquellas personas interesadas deberán comunicarse al 777-310-1400 para mayor información y participación o enviar un correo electrónico a amigables.morelos.gmail.com